nos arreglen ese centro educativo. Esta marcha no termina aquí, en la próxima semana tendremos dos días de suspensión de docencia propuesta por la TMAE hasta que nos resuelvan esta problemática y en el próximo año, al inicio de las clases, no tendremos, como normalmente se hace, un inicio formal, sino una protesta, una suspensión también. ¿Cómo se llama la comunidad? El naranjo dulce abajo. Y que además no digan promesas que no van a cumplir, porque todos están afectados con ese problema de séptico, y además la reconstrucción que se necesita de liceo y escuela. ¿Qué es lo que hicieron ustedes, niñas? Que les abren nuestro liceo porque no podemos aguantar más el mal olor y los mosquitos nos están picando demasiado. En esta mañana nos encontramos con la puerta cerrada por parte de los padres, madres y miembros de la comunidad, de la sociedad civil. Nos encontramos con la protesta de que quieren reconstrucción, intervención del centro, la reparación de lo que es la parte del hoyo séptico que está debordado, la construcción del liceo Miguel Cervantes y la comunidad se ha sumado para reclamar sus derechos, ya que no contamos con plantel educativo, liceo Miguel Cervantes, y en muy precarias condiciones la escuela básica naranjo dulce abajo. De manera que la observación de la puerta principal no dio acceso al paso a la parte interior hoy, ya que en una protesta de marcha que ya habían planificado la TMAE junto a la comunidad, estamos ante esta realidad. Exigimos de las autoridades regionales y distritales y a nivel nacional que intervengan en el liceo Miguel Cervantes y la escuela naranjo dulce abajo, construcción del liceo Miguel Cervantes y intervención de la escuela básica naranjo dulce abajo. Tenemos dos años reclamando y tenemos fuerte en la lucha la TMAE y los padres a partir de dos meses en adelante con protesta al distrito, protesta a la regional de educación y ahora está sumando la comunidad a esta lucha. Me informan la TMAE que sigue la protesta la semana que viene con dos días de paro y anuncian con no iniciar el año escolar a partir de enero. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Esta lucha va para adelante, que el gobierno que la aguante. Esta lucha va para adelante, que el gobierno que la aguante. Esta lucha va para adelante, que el gobierno que la aguante. ¡No lo haremos antes, si no hay confusión! ¡No lo haremos antes! ¡No lo haremos antes!